qué tal mis amigos cómo están les saluda juan en sus teclas aquí tengo un teclado psr x 600 solamente grabó este vídeo de emergencia porque mucha gente tiene sus midi sus ritmos lo que sea si usted quiere saber el midi que está ahí entonces quiere saber dónde está esto el midi cuando tú grabas algo siempre tiene que guardar ahí pero esta opción ahí está como puedes observar está marcaba si giro la rueda ahí o la luz a veces giro la rueda y entonces esta opción ahí ahí donde dice se marcó midi entonces le doy enter con el botón enter aquí entonces se abre la carpeta de la demostración entonces quiero escuchar eso mire le doy enter ahi está si quiere escuchar el otro que está aquí le doy enter mire ahí está si quiere escuchar el otro solamente giro el torsor ahí abajo ya se marcó ahí quito la luz para que ustedes pueden ver ahí está entonces le doy enter dos veces entonces esto no lo puedo copiar creo que porque la protección de los fabricantes pero si usted ha grabado entonces se queda ahí tú esto por ejemplo esto ya tengo grabado mire si quiero copiar lo que tengo grabado este va para una persona que me escribió si quiero escuchar lo que grabé entonces ya lo tengo cuadrado porque solo uno le doy enter entonces ya le doy enter y le doy play ahí está mire como pueden ver mire ahí tengo este por ejemplo si quiero copiar este entonces voy a ir ahí ahí está ok ok entonces ya como estoy en el user me está grabado ahora se doy aquí si no tiene esa opción tocan el botón que está aquí abajo para que salen toda la opción ahora voy a copiar entonces le doy ok entonces cuando le doy ok le doy aquí como pueden ver en el usuario me paso a usb 1 ahí le doy enter perdón este tab ya pasó ahí entonces si copia en ese folder entonces ahí voy a poner pest vamos a ver pest aquí como pueden observar hay otras opciones ahí este botón gira la línea que es abajo del 5 ahí está si le doy todo entonces ok y es ahí está miren como pueden ver ya pasó ahí ahí está eso ya está en la usb ok esto más importante es donde tú puedes copiar ahora si quiero escuchar mira ahora se retiro la memoria deja que se vamos a esperar que se escuche ahora se va a apago entonces giro saco la memoria como pueden ver se va a ir la pantalla este ahí está ahora ya no tengo es así como se copia un midi que tú grabas en el teclado ahora aprovechando el tiempo meto la memoria usb entonces salgamos en este tema si usted quiere copiar un ritmo vamos a expansión de usuario ahí está los ritmos por ejemplo quiero copiar este cumbia si me gusta entonces darle enter vamos a escuchar un poco miren si me gusta ese solamente esto entonces como pueden ver no hay opciones aquí abajo le doy este 8 de abajo y le doy copiar y me está preguntando aquí si le doy todo all o solamente ok si doy all entonces se marca todo como pueden ver miren pero si solamente quiere uno solamente le doy enter en el ritmo que está marcado con este botón ahí está cumbia entonces le doy ok solamente esta cumbia que voy a copiar ya le di ok entonces me paso con el tab al usb 1 entonces le doy press ya pasó si tú me preguntas por qué no sale el midi porque la opción de ritmos y midi no sale aquí entonces ya está este ritmo en la memoria usb si lo retiro ahora para que tengamos una prueba ahí está ya no tiene nada entonces mira lo vuelvo a meter la memoria usb entonces ahí vas a ver entonces pasamos en usb ahí ahí está el ritmo ok ahora si quieres chequear el midi vamos a ir en control son ahora vamos en control y vamos a ver para entrar ahí vamos ahí está marcado tiene que estar marcado en midi ahora le doy enter como pueden observar ahí está el sonido grabado y quiero ir a ver en la usb ahí es el mismo que está si retiro entonces cada cosa a su lugar midi si no entras en midi no sale ese sonido es todo mis amigos así es que muchísimas gracias por vernos espero que les haya gustado este video ya llevo casi siete minutos pero espero que les gusta les saludo juanime sus teclas si tienen una pregunta comunícanos a 239-816-889 estamos a la orden mis amigos gracias por vernos estamos en contacto si quieres sample y ahorita para este teclado ahí estamos mis amigos gracias por vernos bueno esta memoria está listo para enviarlo para ustedes nos vemos hasta la próxima este es el pcrs x 600 y comunícanos en 239-816-89 otra vez en vía whatsapp adiós mis amigos